¿Por qué triunfan los triunfadores? Reglas para lograr la cumbre del éxito. Por Eduardo Colasso. En este libro hablo sobre aquellas personas que quieran encontrar el éxito en esta vida. Claro que éxito será distinto para cada persona, ya que las mismas tienen un sentido de éxito diferente. Así lo que para mí el éxito es, para otro individuo será totalmente diferente. Se emplea un lenguaje sencillo, entendible, desde los ángulos que se lo analice y se lo explica paso a paso no sólo lo que significa ser un triunfador en la vida, sino también los numerosos y múltiples caminos para llegar a serlo. En este libro se toman ejemplos y modelos de personas exitosas y triunfadoras en cada una de sus actividades. Se describen las virtudes que debe tener un triunfador en un relato ameno y muy completo de temas que han sido profundizados tras estudiar a grandes autores. No solamente analizará las distintas virtudes, los efectos que se logran a partir de la elaboración del carácter, de los hábitos, de las conductas de los triunfadores, sino hasta su forma de vivir y su filosofía de vida. No ha quedado en el aire ningún principio elemental que un aspirante a triunfador deba reconocer. Aquí por lo menos vas a encontrar la punta del hilo que te llevará al ovillo y desde el ovillo al tejido del triunfo en la vida. Quien quiera ser realmente un triunfador en la vida o escuchar consejos o advertencias sobre cómo llegar a serlo tendrá una muy buena alternativa para leerlo. Creo que vale la pena comenzar aclarando que cuando alguien se propone realmente aprender y comenzar a transitar el camino hacia el conocimiento que lo va a llevar a ser un triunfador en la vida, nunca sabe a ciencia cierta lo que va a encontrar. Los propósitos siempre deben ser firmes y las intenciones ligadas a ellos deben ser inquebrantables, aunque a veces no siempre gozan de la fuerza de las acciones necesarias para lograrlo. No obstante lo cual, hay un aprendizaje básico que suele avanzar muy lentamente hasta que llega un momento en que aparece el primer enemigo. Los grandes maestros no dudan en considerar que el miedo es la primera barrera que se encuentra en la ruta hacia el saber y hacia el triunfo en la vida de cada persona, cuando éste es su propósito vital y en el que uno está dispuesto a poner todo su ser al servicio del objetivo. Incorporar un nuevo conocimiento implica en un camino arduo y denodado como en el sendero hacia el triunfo en la vida, casi con seguridad para modificar alguna estructura preestablecida rompiendo algún condicionamiento. Y son muy pocos los que se atreven a ello, aunque se sepa que una de las condiciones fundamentales para salir aireoso de ese tránsito entre espigas sea la sustitución de hábitos negativos por nuevas formas de inspiración y acción. Por eso te digo, mi líder, que una gran cantidad de personas se quedan detenidas en el proceso de aprendizaje o en la intención de llegar al triunfo, ya que no se animan a profundizar la necesidad de los cambios que implica para dejar de ser un individuo convencional y transformarse en un triunfador. Se buscan mecanismos racionales o lógicos para apartarse de algo que crea incertidumbre para sacarte de las posiciones cómodas en las cuales estás. El miedo casi siempre es inconsistente y se lleva bajo la piel. Rara vez se reconoce y actúa a menudo simbólicamente, pero paraliza el potencial del desarrollo del ser, sin el cual no habrá llegada a la meta definida como triunfo. Obviamente que tu formación familiar y educativa te llevará con mucho más certeza hacia el miedo que al conocimiento. Solo los grandes atrevidos de la historia, que pusieron su coraje y su voluntad al servicio de su ideal, pudieron vencer al miedo y se convirtieron en triunfadores porque caída esa primera barrera no fue tan difícil ir apartando otras y abriendo nuevos caminos como la constancia, la perseverancia, la fortaleza en el carácter, la autoestima, la empatía, aliados incondicionales en el viaje hacia el triunfo final. Como bien lo han expresado grandes maestros de las religiones y de las disciplinas espirituales, derrotala tal contrincante no es tarea fácil. Por tal motivo, ninguno de ellos aconseja ni la huida ni la batalla. El hombre debe plantearse ante el miedo y aguantarse a sí mismo lleno de miedo y sin retirarse. Jamás hay que detenerse por el miedo, aunque ello implique avanzar muerto de miedo. Con respecto y tolerancia, se puede lograr que el miedo sea el que se retire de a poco y lentamente. Entonces, mi líder, es ahí donde ganarás seguridad en ti mismo y confianza, empezando a darte cuenta que aprender puede ser una tarea aterradora, pero no necesariamente paralizante. Cuando llega ese momento, el miedo ha sido vencido y el triunfo está a la vista. En el libro, encontrarás como el hombre o la mujer que consiguió derrotar al miedo, tiene ahora en sus manos un importantísimo elemento que es la claridad de sus propósitos y la fuerza de convicción para llevarlos a cabo dos pilares de vital importancia. El verdadero triunfador en la vida puede equivocarse en alguno de los pasos que los lleven a su destino de grandeza, pero no puede permitirse ignorar el error o pretender esconderlo en una trinchera inexpugnable. El que sepa manejar con prudencia la claridad mental de vencer al miedo, el que logre regular esa capacidad que sea consciente todavía de sus limitaciones, habrá podido dar un paso más en su camino si el saber verdadero de la materia sobre la cual se talla y se moldea el triunfo verdadero. Los maestros elevados sobre el nivel normal de la conciencia humana consideran que la única forma de vencer al poder propio es desafiarlo con toda la intención para aprender que es ese poder aparentemente que se ha conquistado y nunca es propiedad exclusiva de quien lo tiene. Solo así, con mucha mesura y respeto, se sabrá que la manera de utilizar el poder y en qué circunstancias emplearlo. Pero aún así, el verdadero nombre del conocimiento, el auténtico triunfador en la vida, tendrá momentos de máxima grandeza y esplendor en los que podrá incluso ahuyentar transitoriamente a sus implacables enemigos, porque el ser triunfador no significa ni garantiza el reconocimiento de los demás. Son esos instantes de auténtica sabiduría acumulada a lo largo de toda una vida los que permitirán decir, he aquí un hombre de conocimiento a un triunfador donde tantos hombres fracasaron en su misma lucha. Dentro de la mayoría de las culturas, llegar a ser un hombre de conocimiento a un triunfador, implicaba un largo camino de aprendizaje. Jamás podría ser una adquisición inmediata, sino por el contrario el resultado final de un largo proceso. En este contexto, cualquier individuo podría intentar convertirse en triunfador, pero en la práctica la tarea por delante es muy larga y difícil, ya que el aprendizaje y la superación humana es una continua búsqueda interminable, para lo cual una sola pauta de conducta que es inflexible y pasa a poseer una intención rígida e inquebrantable. Solo una voluntad estricta podrá soportar las pruebas inevitables de las cuales habrá que rendir cuentas en este tortuoso camino, que es el intentar convertirse en un triunfador. Por último, te explicaré con mucha claridad los principios fundamentales de la conducta triunfadora y de las bases en las cuales debe asentarse toda la intención en tal sentido. Capítulo 1. ¿Quiénes son triunfadores? El término triunfador es muy amplio y básicamente incluye muchos conceptos, pero este aquí que nos vamos a focalizar en que un triunfador es aquella persona que está haciendo lo que le gusta, que lo disfruta y que su propósito en la vida está bien definido y lucha por ellos día a día. Son triunfadoras también aquellas personas que logran sus sueños y que llegaron a su objetivo que se propusieron y que pudieron alcanzarlo. Muy poca gente tiene sueños. Cuando tú eres un niño tienes muchos sueños, pero con el correr del tiempo esos sueños se terminan, se apagan. Incluso muchos son quemados por los padres que le dicen a su hijo, no lo lograrás. Es ilógico lo que te planteas. Escribe aquí el o los sueños o sueños que tenías de pequeño y que anhelabas hacer varios años atrás. Pon pausa y escribe cuáles son los sueños que tenías por realizar de pequeño. Es importante destacar que los que creen que pueden lograr grandes sueños lo harán. Las personas que alcanzan sus metas y objetivos creen en ellos mismos, tienen pensamientos positivos y avanzan con optimismo por la vida pese a que se le interpongan miles de piedras. Por supuesto que para ser un triunfador hay que estar preparado y muy bien psicológicamente, ya que la mayoría de las personas abandonan momentos de frustración o cuando los resultados no le están saliendo como los que planean. Comienzan con algo y a los pocos meses tiran la toalla. Los triunfadores están seguros que triunfarán. Creer que se va a tener éxito es lo que te hace que se lo obtenga. Las personas que confían en lo que quieren lo reflejan en sus palabras y acciones. Los triunfadores muestran seguridad. Los triunfadores se visualizan logrando sus objetivos y disfrutan solo con imaginarlos. Es el motor de motivación constante en ello y cuando las cosas parecen de no ir bien se mantienen firmes en sus propósitos y nada los hace desistir. Haz que tu mente trabaje a tu favor imaginando las cosas que quieres obtener. Visualízate triunfando y con seguridad de lograrlo. Mira a continuación estas personalidades del mundo y comenta por qué crees que son triunfadoras. Aquí lo vemos a Henry Ford, a Walt Disney, a Michael Jackson, a John Rockefeller. Es por ello que te voy a pedir que pongas nuevamente pausa y que escribas porque estas personas, Ford, Walt Disney, Michael Jackson y John Rockefeller crees que han sido triunfadoras. Controla tus pensamientos negativos. Vigila tus pensamientos y estate atento a los pensamientos negativos, pesimistas y de desconfianza que puedan surgir. Constantemente tienes la oportunidad de cambiar esas ideas negativas por ideas que te inspiran a tener esa vida y esas cosas que deseas. El poder está en ti, es el presente el que tienes, la oportunidad de hacer los cambios que sean necesarios para ir a aquello que anhelas. Mi sugerencia es que te tomes un tiempo para que visualices lo que quieres para tu vida. Fíjate en las sensaciones que te produce y de acuerdo a ellas tomarás las mejores decisiones. Recuerda que momento a momento estarás diseñando tu vida, tu destino. ¿Quieres estar al lado de los triunfadores y aprovechar todo lo que la vida te ofrece? El que triunfe depende de lo que creas que lo lograrás y de los esfuerzos que hagas. Otro tema para mí nada menor es la claridad de lo que debes lograr. La claridad es decir tener en claro qué resultados quieres obtener y eso es lo que te da poder. Es de suma importancia que sepas lo que quieres para tu vida, pero por sobre todas las cosas que encuentres tu propósito de vida, ya que con él hará las cosas desde el corazón y con más ganas que nunca. Quien descubre su propósito en la vida no trabaja más. El problema más grave y común de las personas es que no saben lo que quieren. Por ende no tienen un propósito de vida definido y van por la misma sin tener un norte bien firme. ¿Por qué triunfan los triunfadores? Sin definir su vida, su futuro, el joven recién salió del colegio secundario, empieza a trabajar de algo que necesita dinero y termina atrapado en algo con lo cual los años no puede salir y ya que en unos años más formará una familia quedando encerrado y atrapado en esta trampa mortal. Por eso es de vital importancia, como te digo, que trabajes en tu propósito de vida. Cuando lo descubres no trabajarás más. Claro que tener un norte y un propósito de vida bien definido no estaría nada sencilla. Sí te puedo decir que mucha lectura, rodearse con gente que inspire, mentores, personalidades exitosas, nos llevarán a tener más claro lo que queremos lograr en esta vida. Pregúntate qué es lo que está buscando en este libro. ¿Quieres ser exitoso? ¿Buscas la fórmula de los triunfadores? El triunfo que puedas lograr en esta vida estará determinado por el nivel de satisfacción que tengas en tu estilo de vida, más que por las opiniones que puedan llegar a tener otros de ti. Te deseo una vida llena de oportunidades y triunfos y por sobre todas las cosas, el triunfo de sentirte continuamente bien contigo mismo. Planeando nuestro futuro. ¿Qué cosas estás planeando hacer y aún no has hecho? ¿Qué actitudes cambiarías que al hacerlo te ayudarían a lograr lo que deseas planear? ¿Qué te estás diciendo con respecto a esas metas que quieres y tienes planeadas? ¿Qué imágenes tienes de ti mismo logrando esas metas? ¿Qué es ser triunfador para ti? ¿A vos? ¿Cómo te ves? ¿A dónde te ves dentro de unos años como triunfador? Son una de las preguntas que deberás responderte. El efecto multiplicador. El efecto multiplicador o más conocido como efecto compuesto es esto de hacer todos los días de tu vida hasta que te mueras algo que te permita seguir creciendo y avanzando en esta vida, es decir, logrando tus objetivos. Aprende a estudiar, a crear, a intentar, a persistir con paciencia hasta lograr lo que te propongas. Las metas, anhelos personales que se logran con horas de dedicación y conocimiento y estudio. Por eso siempre, mi líder, decimos que el saber te da poder. Siempre es más fácil saber algo que no saberlo o intentarlo sin herramientas y golpearte contra la pared. La regla de las 10.000 horas de prácticas deliberadas está basada en la investigación del psicólogo, Anders Erikson, aunque luego sería popularizada por el autor Malcom Gladwell en su libro 2008, Outliers. Estudiando un grupo de alumnos de música, el psicólogo investigó el motivo de lo cual algunos alcanzasen la excelencia, mientras que otros músicos no conseguían salir de la mediocridad. La conclusión fue tan obvia como rotunda. La brillantez procedía del esfuerzo continuo de los alumnos. Todos los días, a más horas dedicadas a la perfección de ese conocimiento, mayor excelencia. Nada de falta de talento innato. Lo que escasea es la constancia. La idea de que la excelencia en desempeñar una tarea compleja requiere un mínimo nivel de práctica, pareciera crítico para lograr ser experto en un mundo en el que abandona la idea de lo que genera lista y avanza hacia la especialidad. De hecho, los investigadores concuerdan en que el número mágico para lograr la expertise verdadera son 10.000 horas. Los estudiosos sobre los grandes maestros de ajedrez confirman esa duración de aprendizaje. Michael Howe, Harold Schutzberg, han comprobado al estudiar con precocidad de Mozart que también cumple esa ley. Durante toda su infancia y adolescencia, Bill Gates trabajó sin descanso y había conseguido pasar 10.000 horas delante de un ordenador, lo que en ese momento era dificilísimo antes de cumplir los 20 años. En una entrevista del 2010, Gates explicó su posición sobre su tema. Remarco que si bien es cierto que hay que tener suerte, se necesita ser lo suficientemente fanático para seguir adelante y triunfar. Como dijimos, todas las personas exitosas aplican el efecto compuesto. Esto es decir, las pequeñas decisiones diarias que nos conducen a la vida que queremos desear, sea para bien. Es importante que no pares, continúa día a día, ladrillo a ladrillo, así te vas forjando en lo que quieras ser especialista. Un edificio comienza a construirse con el primer ladrillo. El maratón también comienza con el primer paso. Un día que no trabajas por tus sueños es un día menos para lograr llegar al objetivo que te has planteado. ¿Te vas a caer? ¿Se interpondrá gente en tu camino? Sí. ¿Te dirán que eres loco? ¿Que no lo lograrás? Claro que sí. Mi líder, tienes que seguir, persistir. La práctica hace al maestro. Son pocos los que llegan. Claro, ¿pero por qué? Bueno, porque lo intentaron todo. No cedieron por vencido. El que abandona pierde. No tires la toalla, campeón. Tú puedes. Estudiar biografías de personas exitosas y ganadoras te ayudarán mucho en esta vida, ya que te servirá de fuente de inspiración. Por lo menos en lo personal trato de nutrirme con biografías que me ayudan siempre a ver cómo lo han logrado. Como lo dijimos anteriormente, la mayoría de las personas quieren más, pero no tienen claridad. Es decir, que no saben lo que realmente quieren hacer. ¿Qué tendrías que cambiar y transformarte en los próximos 90 días? ¿Qué cosas harías para lograr lo que quieras lograr? ¿Qué cambiarías de forma radical? En otras palabras, ¿cómo es una vida extraordinaria para ti? ¿Qué cosas que no haces hoy comenzarías a hacer para lograr el éxito que tanto deseas? Quiero saber lo que puedes hacer en los próximos 6 o 12 meses. ¿Qué vas a cambiar, líder? ¿Cómo será tu vida extraordinaria para transformar lo que haces? ¿Qué sería realmente importante para ti? Los triunfadores tienen disciplina. Disciplina mata talento. Así siempre se ha dicho. No todas las personas son disciplinadas en esta vida, pero no porque no puedan, sino porque se requiere y de mucho coraje, garra, amor propio y convicciones muy firmes que te muevan a hacer todos los días de tu vida algo para lo cual has encontrado un propósito. Disciplina mata talento. Bruce Lee diría, no le temo a alguien que tire mil patadas a Lidia. Le temo a alguien que tire una patada por el término de mil días. La acción interrumpida y continua de una persona por el término de 21 días se transforma en hábito y al cabo de 300 días el hábito se transforma en disciplina. Eso que hacen que ya forma parte de su rutina, de su vida cotidiana. Una persona disciplinada hace lo que hace porque ama lo que hace y si no lo ama, este individuo sabe que le ayudará a lograr otro objetivo aún mayor. Es cierto que en la vida y muchas veces uno tiene que hacer cosas que no le gusta, pero si yo te digo que eso que no te gusta te elevará, te llevará a otro nivel, bueno, ya la cosa cambia, ¿no? Por ejemplo, si a una persona no le gusta levantarse temprano por las mañanas a estudiar y le cuesta, pero a su vez sabemos que eso le dará beneficios y conocimientos y herramientas extras para avanzar en su vida y tener más armas para progresar y tener mejor calidad de vida, ¿qué dirías? ¿Te levantarías temprano? Ser disciplinado está vinculado como puede ser con una actividad como correr, andar en bicicleta, jugar al fútbol, hacer ejercicio físico, lectura, hacer la cama, alimentación saludable, buenos hábitos o simplemente algo que crees que te beneficia. Las personas disciplinadas van al frente, se caen, se levantan, saben que se parán, pero su hambre de poder avanzar en la vida haciendo lo que quieren lograr serán sus cimientos para continuar y pelear por lo que quieren. Los exitosos triunfadores, me refiero al 1% de la población millonaria, sabe muy bien de ello y así lo viven día a día. Luchan, luchan por sus sueños, que nadie te diga que no puedes. Ten la convicción de lo que quieres y peleas por eso que te llena el alma. A continuación, haz una lista de cosas por las cuales te gustaría ser disciplinado para trabajar en tu futuro. Pon pausa y pon acción. Constancia, el elixir de la vida. La constancia es la voluntad inquebrantable y continua en la determinación de hacer una cosa o del modo de realizarla. También la certeza o conocimiento seguro de hacer algo. Este elixir de la vida tendrá que acompañarte en tu camino e irá de la mano con lo que te digan tus pensamientos. Recordemos que todo parte de una idea. La constancia es el carácter de una persona, una voluntad de hierro para seguir con lo que quiere hacer. En otras palabras, la constancia se refiere al valor y la cualidad que poseen algunas personas en cuanto a ser perseverantes y determinados ante un propósito bien definido decisión. Por lo tanto, se considera que una persona es constante cuando es responsable y trabaja arduamente en lograr sus metas. La constancia es un valor muy importante en la vida de todas las personas y se debería inculcar desde temprana edad a los jóvenes, a modo de incentivar a los hombres del mañana a ser individuos comprometidos y de voluntad fuerte. Por ejemplo, las personas que son constantes logran sus metas más allá de las dificultades. La virtud de los deportistas destacados es su constancia de trabajo y preparación física y mental. La palabra constancia, entendida y empleada como referencia de un valor o virtud, se deriva del latil constantia y a su vez puede ser sustituida por el sinónimo de perseverancia. Lo imposible tarda un poco más. Los imposibles están en tu mente. Las batallas y tormentas más fuertes que tenemos las personas están en los miedos, las inseguridades, incertidumbres, apremios económicos, problemas sentimentales, etcétera, etcétera. Todo esto hace que la mente de las personas estén perturbadas. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiere decir que todas las cosas nos sacan de foco de lo que queremos. No hay peor tormenta que la que uno se arma solito en la cabeza. Sin lugar a dudas, una de las excusas que la mayoría de las personas buscan es que mañana lo haré. Te digo algo mi líder, que no hay peor cosa en el mundo que la procrastinación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hazlo hoy. El hoy es de los triunfadores. El mañana es de los perdedores. Si lo puedes hacer hoy, ¿para qué vas a esperar a mañana? La mayoría sostiene que mañana lo haré. Mañana comenzaré ese emprendimiento. Mañana haré tal o cual cosa. La vida pasa tan rápido que no nos da aliento para hacer lo que queremos hacer. Por eso, mientras más joven empieces a trabajar por tus sueños, más rápido podrás lograr o intentarlo todo. Es importante que lo intentes a todo. Si no te da resultado lo que estás haciendo, tendrás que cambiar el proceso. Busca otra manera. Rodéate de personas que ya han tenido resultado. Busca alternativas. Pide ayuda. Una de las principales barreras inconscientes que las personas ponen a sus sueños es que la misma dice, es que yo no tengo tiempo. Vivo atareado. Todo tenemos los 1.440 minutos al día para poderlos gastar cuando querramos. Ahí está la clave. Si no estás teniendo tiempo suficiente, tienes que empezar a priorizar las cosas que haces. No puedes pretender levantarte a las de la mañana si te acuestas tarde. Rutina matinal de los triunfadores. Las personas triunfadoras tienen una rutina diaria. Esto equivale a decir que son disciplinadas con un conjunto de cosas que hacen por las mañanas. Primero, se levantan temprano. Para levantarse temprano es necesario acostarse temprano. Se lavan los dientes con la mano izquierda o con la que no seas diestro. Esto es para ejercitar una nueva habilidad y se bañan. Tienden su cama. Toman un vaso de agua para hidratarse por la mañana. Luego escriben lo que harán durante el día. Tienen una planificación clara de sus tres objetivos por hacer. Aprovechan para agradecer en un cuaderno de agradecimientos o simplemente rezan. Luego leen y hacen actividad física, ya que la misma genera endorfinas. Se comprobó que la liberación de estas hormonas, que producen sensación de placer, felicidad, también tienen un efecto analgésico natural. Por último, y un detalle para nada menor, meditan. Esta actividad te ayudará para encontrarte con vos mismo. El silencio es muy importante en la vida de cada persona. Estudios demuestran que meditar aumenta las emociones positivas y el nivel de satisfacción con nuestra vida, a la vez que disminuye el estrés, la ansiedad y la depresión. Practicar la meditación incrementará tus conexiones sociales, como así también la inteligencia emocional y reduce la sensación de soledad. Los triunfadores tienen un plan. La palabra plan quiere decir altitud o nivel que proviene del latín planus y puede traducirse como plano. Un plan es una serie de pasos o procedimientos que buscan conseguir un objetivo o propósito de dirigirla a una acción. El propósito de diseñar un plan se lo conoce como planeación o planificación. La planificación en los triunfadores es la que requiere de operaciones mentales complejas, como la aplicación de escenarios y el cómo reaccionar a ellos, pero también es en que se encarga de definir claramente los objetivos y las acciones que se deben tomar para llegar a alcanzarlos. Las personas exitosas requieren de preparación y de determinación de pasos que construye una parte fundamental del comportamiento inteligente que tiene la capacidad de planear. Sin acción no hay plan. El plan es de suma importancia también porque es una de las llamadas funciones del cerebro e incluso se ha hallado en una relación entre la dificultad para realizar planes y los daños a cada una de las partes frontales. Si tienes un plan estás armando una programación mental en función de lo que quieres. En síntesis es una forma de plasmar qué pasos necesitas hacer para poder progresar. Por ello la importancia de tener un plan que sea sistemático y conciso. Pregúntate a futuro qué plan tienes para tu vida y qué ideas tienes del modo de llevar a cabo esa acción. Necesitarás un plan como te dije, es decir, adquirir nueva información, crear nuevos comportamientos, hábitos que se aparenten a la autodestrucción y que te orienten hacia ese nuestro éxito. Capítulo 2. Comienza a vivir la vida que te mereces. En noviembre del 2019 tuve la posibilidad de entrenarme con el mejor coach de desarrollo personal que hay en el mundo, Anthony Robbins. Fue una experiencia mágica, increíble y aquí en este capítulo te comparto parte de lo que viví en dicho entrenamiento. Parte de lo aprendido lo vinculo con los triunfadores ya que ellos viven la vida que plantean vivir porque moldean sus propios pensamientos, sentimientos, acciones y forjan su destino según hacen las acciones día a día. Yo te pregunto, ¿sabes cuándo una persona empieza a vivir en serio esta vida? Sí, eso mismo que estabas pensando. La gente empieza a vivir la vida cuando está próxima a morir. Es duro, cruel, pero real. Les pasa a todos los individuos. Piensa que no hay nadie que quiera morirse y si lo que es peor aún comienzan a reprocharse por qué no hicieron tal o cual cosa en sus vidas. Entonces, ¿por qué no empiezas a vivir la vida hoy? Deja de lado los por qué no lo has hecho y lánzate al mundo. Si te quedaran unos pocos días para vivir, ¿a quién llamarías? ¿A quién perdonarías? ¿Qué es lo que le dirías? ¿Qué es lo que harías con esta última semana de tu vida? ¿Cuánta energía darías? ¿Qué cosas te han quedado por hacer? ¿Qué cosas te quedaron pendientes? Hay dos patrones que la mayoría de las personas se enfocan y ellos son lo que tienen o lo que no tienen. O sea, lo que te falta. El 95% de las personas siempre, siempre se enfoca en lo que no tienen. Por eso viven como viven y siempre están insatisfechas. No alcanzan a llegar a la plenitud de la felicidad. Tomando como por ejemplo que la mente de nosotros es el software, es decir que ésta solo se enfoca en lo que te falta. ¿Cómo piensas obtener la felicidad aunque tengas un millón de dólares? Porque siempre, siempre estás enfocado en lo que no tienes hoy, en lo que te falta. Hay muchísimas personas que tienen éxito pero nunca les es suficiente lo que tienen. Entonces se sienten vacías por dentro. Tienen muchísimo por fuera pero son miserables por dentro. Se sienten súper mal internamente. Se sienten deprimidas porque se enfocan en lo que no tienen. Tres aspectos a tener en cuenta. 1. ¿Qué pasa cuando te enfocas en lo que tienes? Sí, te sientes vivo. Las cosas negativas no existen a menos que nos enfoquemos en ellas. Por eso la importancia de tener pensamientos positivos en nuestra vida. 2. ¿Qué significa para nosotros en lo que nos enfocamos? Porque cuando te enfocas en algo que tienes para darle un significado, ¿es eso acaso el principio o el final? ¿Dios me está castigando o me está dando un regalo para aprender de esa situación por la cual estoy atravesando hoy? ¿Veo el vaso de agua medio lleno o medio vacío? ¿Hago un mea culpa de dónde estoy o de lo que el mundo me da? El significado de cómo veamos la vida lo cambia todo. 3. Con esos conceptos que tenemos en cuenta, ¿qué vamos a hacer? Porque el significado que le demos a todo, esto será igual a la emoción. Si creemos que Dios nos está castigando, es una cosa. Caso por contrario, si creemos que Dios nos está mandando un mensaje, será otra la enseñanza. Si hay algo que está fallando, es un claro indicador que la vida te está diciendo que tienes que aprender. Ejemplo, al principio de una relación, ¿en qué estás enfocado? ¿Qué pasa con el correr del tiempo con esa relación? Sobre todo lo que tendrás que tener en cuenta es en lo que te vayas enfocando con el correr de los años. Al principio de la relación, te enfocas en dar amor, no lo mides de otra forma. Cuando empiezas a medir lo que das, ya es una transacción, y ahí las cosas cambian. Si con el correr del tiempo te focalizas en dar siempre, esa relación perdurará. Muchas personas quieren cambiar a otras personas y en realidad empiezan a enfocarse en otras cosas como lo que no tienen o lo que le falta a la otra persona. Por eso siempre es mejor cambiar uno y no la otra persona. Para el caso, sería bueno que te preguntes, ¿dónde pones foco en una relación? También puedes focalizarte en lo que quieres, solamente que muchas veces distorsionamos la información y no tomamos real conocimiento de la importancia de esto. Lo que pone foco, atraes. Estas tres decisiones patrones son los que te ayudarán a cambiar tu vida y siempre estarán presentes todos los días de tu vida y de ahora en más. 1. ¿En qué me voy a enfocar a partir de hoy? Aquello en lo que te enfoques es en lo que sientes. ¿Cómo te sientes y qué acciones vas a tomar? Crisis igual oportunidad. 2. ¿Qué significa lo que me está pasando? ¿Lo tomo como un castigo, como algo malo o como una oportunidad, algo bueno para poder cambiar mi vida? 3. ¿Con esta situación qué siento? ¿Será el final o el principio de lo que tendremos que hacer? Preguntas vas a tener toda tu vida. ¿Te enfocas en lo que puedes controlar o te enfoca en lo que no puedes controlar? ¿En qué te enfocas más en esta vida? ¿En lo que controlas o en lo que no controlas? El 80% de las personas se enfoca en lo que no puede controlar y el 20% en lo que sí puede controlar. Por ejemplo, las personas están deprimidas y toman antidepresivos. Están focalizadas en lo que les falta y en lo que no puede controlar. Otro ejemplo puede ser, ¿tiendes a centrarte más en las cosas del pasado, presente o futuro? ¿Dónde pasas más tiempo? El 1 o 2% lo pasa en el pasado, pero mucha gente será en el futuro porque todos queremos tener una vida garantizada de éxito y certidumbre. Igualmente tienes que tener un equilibrio entre el pasado y el futuro. La gente que está enfadada siempre está enfadada. La gente que no le es suficiente lo que tiene nunca será suficiente por todo lo que tenga. Sé como una tortuga, trabaja todos los días por lo que quieres. No seas como la liebre, que es más rápida que la tortuga, pero se dispersa más fácilmente. La tortuga no para, va pasito a pasito. Llega despacito, pero sigue siempre. Si paras, tardarás más tiempo en activarte para continuar con lo que estás haciendo. Una locomotora va más rápido, pero si para, más tarde le cuesta arrancar. La clave en esta vida es no parar y seguir. Pese a las tormentas, rayos y diluvios, continúa. Las 6 necesidades básicas humanas. Tony lleva 42 años haciendo esto y ha viajado por muchos países en el mundo. Las culturas del mundo son diferentes, pero las necesidades de las personas no. Es por eso que sostiene que ha podido trabajar con 100 países distintos. La gente lo escucha con los traductores por horas y así puede lograr tocar sus emociones porque logra cubrir sus necesidades básicas de manera muy profunda. ¿Cuánto tiempo es mucho tiempo cuando el otro lo está pasando bien? Algunos piensan que un minuto es una eternidad. ¿Quién piensa que 5 horas son nada porque le está pasando genial? Pensamos que el tiempo es una cosa, pero el tiempo es emoción. También comenta que trabajando con muchas personas, lo que ha visto es que si cubre tus necesidades, el tiempo desaparece. Es increíble. Vamos a anotarlas. Es importante que sepas que son necesidades, no son deseos ni objetivos. Es importante que sepas que no todas las personas tenemos esas mismas 6 necesidades, pero nos comportamos de manera diferente. ¿Por qué te preguntarás? A decir verdad, porque cada uno de nosotros las valoramos de manera diferente. Para cada persona, cada una de ellas ocupa un valor específico en el manejo de su emoción y por eso reaccionan de manera distinta. Estas 6 necesidades básicas de las personas están ordenadas de manera diferente para cada persona y eso hace que las 2 más fuertes hagan todo lo que haces en tu vida y que lo hagas por ellas. La gente cubre esta necesidad de forma positiva o de forma negativa. Cuando comes en exceso, cubres la necesidad de seguridad, aunque sepas que no te haga bien. Ejemplo, ¿qué pasa si te digo que mañana tienes que bajar 15 kilos de peso y te doy 30 millones de dólares? Es posible, sí, puedes amputarte una pierna y una mano, pero luego eso no será sostenible. La gente consume drogas, alcohol, cigarrillo, comida en exceso, cosas que no le son positivas para cubrir las necesidades. Tienes que conseguir cosas, pero de forma sostenible para sentirte lleno. Las cosas que no son sostenibles, la una, la otra u otra vez, eso no te aporta. Podemos cubrir esas 6 necesidades de formas positivas, negativas o neutras, pero tienen que ser sostenibles para que te sientas lleno. Todos encontramos la forma de cubrir esas necesidades. Esa es la motivación que tenemos. Recuerda lo que he dicho antes, la gente rompe sus propios valores, van en contra de sus valores para cubrir necesidades. Puedes juzgar a un ser humano o lo puedes entender. Entender no quiere decir que no pase, simplemente pasa y ya, puedes tener más compasión por los demás. Es clave que sepas que todos tenemos estas 6 necesidades básicas y ellas son. Seguridad, certeza. Todas las personas a través de nuestro cerebro reptiliano, es decir, que ya venimos con ese ADN desde que nacemos, buscamos el placer y evitamos el dolor. Evitar el dolor es un instinto de supervivencia, porque si tienes dolor, eso quiere decir que tienes daños continuos. El daño continuo equivale a la muerte y necesitamos tener la certeza y es una necesidad de supervivencia. Evitamos el dolor, tener algo de dinero, de comida. 2. Variedad, incertidumbre. ¿Qué pasa si tuvieras el don de saber qué es lo que la otra persona te va a decir cuando se acerque a hablar? ¿O qué harías si supiera de antemano qué es lo que vaya a pasar? Al término de un tiempo, te aburrirías. Es por ello que la variedad hace que sea la sal de la vida. Pregúntate, ¿te gustan las sorpresas? ¡Guau! Pero no todas las sorpresas. Las sorpresas que tú quieres. Las que no quieres, esas no te gustan. A esas las llamas problemas, pero necesitamos problemas para sentirnos vivos también. Así que todos queremos certezas, pero también queremos variedad. Queremos incertidumbre para sentirnos vivos. ¿Qué queremos tener? ¿Seguridad o incertidumbre? Algunos se preocupan por la seguridad, pero se aburren. Algunos están emocionados, pero tienen miedo. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Estar al medio? No puedes cubrir las dos a un nivel altísimo si piensas de manera diferente. ¿Cuánto de ustedes han alquilado una película que ya han visto? Bueno, búscate otra película que no hayas visto. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo hacemos? Vuelve a alquilar la película que está seguro que es buena, pero bueno, justamente como ya la has visto y está seguro que no te acuerdas de algo, quieres mirarla de nuevo y así poderla disfrutar nuevamente. La variedad cambia tu estado emocional. Puedes conseguir variedad incluso desde una conversación con alguien. Puedes tenerla con un medicamento, con una droga ilegal, porque eso también cambia tu estado. Tres, importancia. La necesidad de sentirte único, especial, importante. La necesidad de sentirte necesario. A todos los seres humanos les gusta sentirse especial. Pero ¿qué pasa con las personas que dicen yo no quiero ser especial? No quiero ser importante. No quiero ser único. Esas personas son las que protestan demasiado. Lo que realmente están diciendo es que me da miedo que la gente me ataque, pero no quiero sentirme ser especial. Todos los humanos quieren sentirse ser especial. La única diferencia es si la seguridad está en el número uno o la variedad está en el número uno. Si para ti la seguridad es primordial, vas de aquí para allá. Por el contrario, si para ti la variedad es lo primero, irás por el otro lado. La seguridad, certeza e incertidumbre de variedad son contrarias. Por ejemplo, puedes conseguir importancia vistiéndote de una forma especial y conseguir seguridad teniendo más conocimiento que otras personas. Puedes ser importante siendo más generoso. Esto equivale a decir que puedes conseguir la importancia de forma positiva, negativa o neutra, como ya lo hemos dicho. Una de las nuevas enfermedades de los hombres es no sentirse importantes. Los hombres tienen grandes cantidades de testosterona, totalmente distintos a los de una mujer. Hay un universo de diferencia en eso y realmente son muy diferentes. Todas las personas pueden hacer lo que hace una mujer, a excepción de tener un bebé. Somos iguales, pero somos diferentes. Como resultado de ello, en el pasado, los hombres buscan más importancia y las mujeres más amor, porque todos los meses se preparan para tener un bebé y no pueden ser de tu importancia para preparar a un bebé. Esta es la química de toda mujer, diferente a la de todo hombre. 5 principios para ser más feliz. 1. Alimenta tu mente. Lea al menos 30 minutos al día. Biografías, ensayos, estudios. 2. Fortalece tu cuerpo. Haz al menos 10 minutos al día de actividad física. 3. Encuentra tu modelo. Inspírate en alguien y repite sus estrategias y enfoque mental. 4. Crea nuevas conexiones. 5. Conoce al menos a una persona interesante por semana. 5. Dona a los que necesitan. Ayuda a aquellos que lo están pasando mal. Y por supuesto, ten gratitud. Pero en estos tiempos puedes tomar un medicamento, ponerte hormonas y puedes conseguir lo que quieras. Puede ser género X y todo estará bien. Bueno, aunque haya gente que no le guste. Si quieres ser feliz, tienes que entender qué es lo que te motiva. Para los hombres, una de las formas para obtener la importancia es como la violencia. Poner a alguien en su lugar. Si un hombro me trata como le hablo a mi mujer, lo mato. Pero bueno, como no puedo maltratar a una mujer, eso no es justo. Pero si no te sientes importante y vives en una comunidad donde la gente no te valora, le pones una pistola en la cabeza y vas a ver lo importante que eres del cero a diez. Hay importancia y seguridad. Pero también si lo hago varias veces, tendré variedad porque la gente reaccionará distinto. Por eso la violencia siempre ha estado con nosotros. Siempre que tu mente vincule algo que cubre tres necesidades, te haces adicto a esa acción, a esa sensación o a ese sentimiento. Puede ser algo bueno o algo malo. 4. Conexión, amor. El amor y la conexión van de la mano. Cuando la gente miente, lo hace para sentirse importante y para tener conexión contigo. Las mujeres cuando engañan a los hombres casados, es producto de que necesitan amor y conexión. La mayoría de las personas se conforman con la conexión porque da menos miedo que el amor. Pero muchas veces también dieron tanto amor, tanta pasión, tanta conexión que no quieren volver a pasar por ello. Puedes rezar y estar conectado con Dios. También puedes estar conectado con el universo, con Jesús a nivel espiritual. También saliendo a correr puedes estar conectado. Puedes hacer un acto de amor o de violencia, automáticamente estás conectado. Algunas cosas las complacen y no son tan adictivas. Otras no las complacen. A veces esto se convierte en una droga. Busca un perro para dar amor si no consigues a un humano. Un gato no, porque son independientes. ¿Qué pasa cuando dejas solo al perro 10 minutos y después vuelve? Es como si te hubieras ido 10 días. Puedes conseguir conexión y amor de muchas formas distintas. Estas cuatro necesidades son básicas. Tony las llama las necesidades de la personalidad porque todo el mundo encuentra la forma de cubrirlas. No duran porque son una droga. Siempre las tienes que cubrir y todo el mundo las cubre porque son las necesidades básicas. 5. Crecimiento. Esto está 100% vinculado con lo que vayas progresando en la vida. Progresar es sinónimo de crecer, avanzar, superarse e ir logrando nuestras metas, objetivos y anhelos por cumplir. De eso se trata la vida, de crecer. Hay personas que están muertas en vida con 30 años. 6. Contribución. Dar. La contribución es lo que ayuda a los demás. ¿Cuánto ayudas al prójimo a que progrese? No solamente puede ser una ayuda económica, sino que uno puede ayudar a las personas de muchas maneras. Hasta escuchándolo al otro, lo que le estoy ayudando. Hay personas que pagarían por ser escuchadas. También el acompañamiento a las personas mayores significa muchísimo en la vida. El dinero viene en buena parte de lo que contribuyas a la sociedad. Me refiero, ¿a qué haces por la sociedad? ¿Cuántos problemas, soluciones, más dinero vendrá a tu vida? Estas últimas son las dos necesidades espirituales. Si las cubres, son la única forma de sentirte pleno. La mayoría de las personas no se sienten plenas porque no cubren estas dos últimas necesidades básicas. Esto es para todos. No es que sea mi teoría. Todo el universo crece o muere. Puedes hacer algo por ti y te sentirás grandioso, pero si lo haces por los demás, el significado se expande. Por eso quieres compartir lo maravilloso con los demás. Crecer y dar es lo único que te hace sentir lleno. Lo otro cubre tus necesidades básicas, pero si te quieres realmente sentir pleno, tienes que cubrir estas últimas dos. Si entiendes cómo cubres tus necesidades, entenderás qué es lo que controla tu vida. Ejemplo, cuando sientes inseguridad y no te gusta y quieres recuperar esa seguridad, ¿qué es lo que haces? Bueno, algunas personas se entrenan como locos, sienten esa intensidad, otras toman muchas drogas, algunas personas toman alcohol, otras comen demasiado, algunas personas se enojan y se sienten seguros, aunque no es bueno para ellos, pero funciona. De esta forma sabrás las necesidades que te controlan y así las puedes cambiar. Cambiar no es fuerza de voluntad. El secreto para cambiar es encontrar lo mejor de ti para cubrir tus necesidades. Por más que lo hagas siempre, puedes hacerlo mejor. ¿Quién me sigue? Entonces no cuesta cubrir tus necesidades. Tenemos que entonces las seis necesidades básicas del hombre que las repasamos. Seguridad, certeza, la necesidad básica. Incertidumbre, variedad, también necesidad básica. Importancia, necesidad básica. Y por último, la necesidad básica de amor y crecimiento. Y las últimas dos, que son necesidades espirituales, crecimiento y contribución y dar. La secuencia con la cual valoras las dos primeras necesidades básicas cambia tu vida. Tus necesidades determinan tu dirección y tu dirección determina tu destino. Puedes entender cuáles son las dos principales y necesidades básicas de las personas y si entiendes cuáles son sus dos necesidades principales, puedes ayudarles e influir en ellos. Lo que tienes que enseñarles es cómo transformarse si no le va a costar cambiar. Y si lo entienden, cambiarán. Los triunfadores lo hacen porque siempre, siempre están en modo aprendizaje. Recordemos que las seis necesidades humanas básicas, según Tony Robbins, certeza, que es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo, conexión y amor, que es la necesidad de tener conexión y amor con otra persona, incertidumbre, la falta de seguridad y de confianza o de lo que pueda llegar a acontecer, significado donde las personas se creen importantes para ellas y para la vida, el crecimiento que es el aumento en la cantidad de tamaño e intensidad de una persona y como decíamos la contribución que es la cantidad de dinero o de otro bien para que puedas ayudar a más personas. Capítulo 3. ¿Qué tipo de triunfador eres? A la hora de ser un triunfador e intentar luchar por los sueños, objetivos y propósito que tienes en esta vida, es importante que sepas qué tipo de triunfador eres. Todas las personas somos diferentes, unas y otras y cada individuo tiene su personalidad. Te ayudará muy mucho a saber qué tipo de personalidad eres por si no lo sabes aún. Los triunfadores trabajan en su desarrollo personal. Los triunfadores trabajan incansablemente en su desarrollo personal porque para lograr buenos resultados primero debemos convertirnos en una buena persona. La única forma que puedes cambiar tu vida es cuando eres responsable 100%, dependes de ti, no de lo que pasa afuera. El desarrollo personal se construye sobre la base de lo que se quiere llegar a ser, es decir, de la visión de sí mismo de lo que uno quiere hacer de su vida. Esto no quiere decir que si uno no identifica desde temprano el destino de su vida, todo está perdido. Hay quienes han identificado esto casi a la mitad de su carrera y otros aún después de la jubilación. Si bien hay un montón de autores que hablan del desarrollo personal, me gustaría aportar lo que dice Peter Drucker, que sostenía. Él utilizaba cuatro instrumentos para trabajar y que los triunfadores se apoyan constantemente, que son leer, escribir, escuchar y enseñar. 1. La lectura sobre los diversos temas y disciplinas amplía la gama de conocimientos de la persona. Esto requiere cultivar el hábito de la lectura y leer intensamente. 2. Escribir va más allá porque implica persuadir a otros y alcanzar aportes como medio para desarrollarse personalmente. 3. El acto de escuchar se usa como medio para el desarrollo personal al referirse a conversaciones intelectuales convirtiéndolas en fuente de aprendizaje. 4. En cuanto a enseñar, la mejor manera de aprender es enseñando, por lo que enseñar se convierte en una herramienta de desarrollo personal porque hace que descubramos la forma como pensamos, ya que enseñar requiere prepararse y organizar las ideas ampliamente con el resto de hacerlo en público. Más allá de estos cuatro elementos que comenta este autor, Peter Drucker, se destaca la importancia de lo que él llama hablar consigo mismo y más aún la escucha a sí mismo. Propone una serie de principios aplicables al desarrollo personal partiendo de que todos tenemos fortalezas y debilidades. Uno debe aprovechar y capitalizar las fortalezas personales y procurar tener bajo control las debilidades. También preguntarse reiteradamente para qué estamos y cuál es el propósito en esta vida. Partiendo de estos elementos para transformarnos en un triunfador, es importante que tengamos además en cuenta estos aspectos. Preparación, credibilidad, consigo mismo, o sea, esto quiere decir que si no crees en vos, nadie va a creer. Adaptación al cambio, flexibilidad, establecimiento de metas, adecuación de estrategias según sea necesario para no tener el riesgo. En fin, quien no arriesga no gana. El éxito requiere preparación. La preparación y el riesgo van de la mano. Cuanto más preparado y seguro se sienta uno, más se inclinará hacia el riesgo. La credibilidad consigo mismo tiene que ver con cumplir las metas trazadas, aunque requiera mucho sacrificio y una visión a largo plazo. El cambio está vigente en cada momento de la vida en términos de obstáculos a lo largo del camino trazado. Es necesario evaluar la situación para proceder de inmediato en vez de quedarse reflexionando si el cambio no se hubiera dado. No te quedes pensando. Y si hubiera hecho esto, lánzate. En otras palabras, no desperdiciemos el tiempo lamentando los cambios, aceptando la situación y procede a empezar a un nuevo partir de las incustancias. Nunca es tarde para empezar algo, menos aún para trabajar por nuestros sueños. Ser flexible implica ensayar estrategias según la situación donde se encuentra sin perder de vista la visión. Uno debe cambiar metas progresivamente y conforme va pasando el tiempo, pero estando preparado y siendo flexible para adecuar la estrategia a nuevas situaciones cambiantes. Estar preparado y ser flexibles, pero conservando siempre el compromiso en una meta fija, aunque debe ser necesario variar la estrategia para lograrlo. Si no funciona, cambia el proceso, cambia el plan, no el fin. Por supuesto que todo esto es un reto, poder controlar el 100% de todo esto, lo que significa para nosotros que si tiene peso emocional y eso tiene que ser lo que te motive todos los días de tu vida para pelear por lo que quieres. ¿Tú por qué lo vas a hacer? Tiene que ser bien fuerte para que te mueva y jale para hacerlo. Si no, terminarás sin hacerlo, cansado, resignado, desmotivado, además de desolado. Nunca vas a tener lo que quieres si siempre tiendes a satisfacer a los demás. Si vives la vida para el otro, está bueno, pero es más importante que tú te quieras. Que uno se quiera y se valore por sobre todas las cosas. Para poder ayudar a las personas tenemos que estar bien con nosotros mismos. Los triunfadores conocen la ley de correspondencia. La ley de correspondencia que ya le hemos hablado sostiene de que somos por fuera lo que somos por dentro. ¿Quién va a querer que lo ayude si estamos mal y nos ven bajoneados y desesperanzados? Si queremos aprender que tenemos que hacer, tendremos que cambiar nuestro estado emocional. ¿Cómo lo lograremos? Bueno, cambiando desde la psicología. Podemos entrenarnos para ser apasionados, enojados o para reírnos. ¿Tú qué crees? Claro que puedes programarte. La autoestima depende de ti, obligándote a hacer cosas que a veces no quiere hacerlas. Puede que la gente te trate de maravilla y te dé aliento, pero eso no se trata de autoestima. Se trata de estar en modo correcto en la vida. Los triunfadores también tienen miedo. Las personas exitosas tienen miedo. Vos le crees todo porque internamente lo dicen y expresan con seguridad, pero por el contrario, una gran cantidad de personas tienen miedo y se esconden del mismo. El miedo paraliza. Hay diferentes tipos de miedo, aunque el más común es el miedo al rechazo. Ahora quiero que te conviertas en un niño y que pienses a qué le tenías miedo. Ahora escribes estas tres cosas por las cuales tenías miedo. Pon pausa y escribe estas tres cosas que más miedos tienes hoy. Cambio mi fisiología en lo que me concentro. Tengo que cambiar mi estado. ¿Cómo en mi fisiología? ¿Cómo sería eso? Hay gente que habla así. Hola, de forma, con miedo o tímida. Ejemplo, la forma en que una persona se presenta indica muchísimo su apariencia física, su voz, su forma de presentarse y hasta pararse en público o en una reunión. Tienes que tener una fisiología de llevarte al mundo por delante. Tu cara, tu energía, tus ganas, tus ansias. Cuando estás en un estado anímico bajo, disminuyas tu energía y eso no te lleva a nada. Cuando estás pum para arriba, eso te lleva a otro nivel. Si quieres obtener resultados alentadores, cambia tu fisiología. Un cambio radical en tu cuerpo produce un cambio radical en tu estado y en tu comportamiento. Cuando quieras obtener un resultado diferente, tienes que trabajar en ello. Otra forma de cambiar radicalmente es la forma en lo que te estás concentrando. En lo que te concentras, en aquello, en lo que sientes y cómo te sientes, te concentras en eso, aunque no sea de verdad. Si te sientes horrible, estarás en esa forma. Ejemplo, ¿quién alguna vez estuvo preocupado por algo y después eso no pasó? Bueno, lo cierto es que muchísima gente. Igual es importante recordar que un cobarde muere mil veces antes. Como te dije, la forma de hacerlo es cambiar tu fisiología y en lo que te concentras, vas a cambiar la forma radical en cómo te sientes. La fisiología y la concentración, estas dos cosas son las que te harán cambiar la forma de ver las cosas. Si tú y yo vamos a elevarnos al siguiente nivel, tendremos que celebrar lo que lograremos. La mayoría de las personas no celebra nada y cuando lo obtiene, no lo comparte con otras personas para que no se sientan mal. El 90% de las personas piensa de esta forma porque te han enseñado a hacerlo de esta forma. Con esto le dices al cerebro que no tienes que ser feliz y te concentras en lo que no tienes. El 15% de las personas en los Estados Unidos se siente feliz y vemos con los ojos raros porque estamos acostumbrados a que todo el mundo esté mal. Así es la cultura que tenemos y si queremos estar a un paso más arriba, tendremos que entrar a nuestro sistema nervioso para estar en otro nivel. En las olimpíadas o en el mundial de fútbol, la gente festeja los logros de otros. Es un claro ejemplo que tiene que esperar para estar concentrado por lo que hace el otro. Triunfador versus perdedor. El triunfador es siempre una parte de la respuesta. El perdedor es siempre una parte del problema. El fracaso tiene miles de excusas. El éxito no requiere de explicación. Cada vez que no logramos algo, tenemos una magnífica disculpa porque el mediocre busca instintivamente una justificación para su fracaso y, por supuesto, siempre juega un papel de la víctima. Vivimos en una eterna espera de que las cosas mejoren y salgamos favorecidos. Que cambie mi país, que cambien los gobernantes, que el otro cambie. El mediocre juega el papel de víctima circunstancial. Siempre le echa la culpa a los demás de su fracaso. El triunfador dice, podemos hacerlo. El perdedor dice, ese no es mi problema. El triunfador siempre tiene un programa. El perdedor siempre tiene una excusa. Los perdedores tienen excusas. Los triunfadores tienen metas. Recuerda siempre focalizar para estar bien. El triunfador ve una oportunidad cerca de cada obstáculo. El perdedor ve tres obstáculos cerca de cada oportunidad. El triunfador dice, quizá es difícil, pero es posible. El perdedor dice, puede ser posible, pero es demasiado difícil. Los triunfadores siempre resuelven problemas. Te aseguro que con esa conducta te convertirás en el candidato al ascenso. Los problemas vienen a representar los retos de la excelencia. Son la materia prima indispensable que justifica nuestra presencia en cualquier organización. A través de soluciones, los seres humanos nos hacemos indispensables en una empresa, en una familia o en una nación. Así, en cualquier campo de la actividad humana, el líder muestra su verdadera calidad en la medida en que propicie soluciones efectivas a sus seguidores. El éxito depende de la preparación previa y sin ella seguro que llega el fracaso. Tomás Alva Edison diría, toda persona debe decidir una vez en su vida si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o si se sienta a ver el paso de los triunfadores. Capítulo 4. Tres palancas para ser un triunfador. En este capítulo hablaré de tres palancas que toda persona puede utilizar para ser un triunfador. Si bien hay muchas maneras de ser un triunfador y herramientas para poder utilizar, estas tres son sumamente poderosas y te ayudarán a poner foco sobre lo que estás buscando. Tres palancas que te llevarán a otro nivel. Ellas son. Poner foco. Enfocarse es el primer paso. Tu deseo para crecer y avanzar es de vital importancia. Estuviste pensándolo, anhelándolo. Si te enfocas en lo que no quieres, tendrás más de eso. Por ejemplo, no quiero ser gordo. Y vas a ser gordo. Si quieres progreso, tienes que enfocarte en lo que quieres. Ahí donde ubicas tu energía, fluye. Así, si cambias tu enfoque y piensas en lo que quieres, algo interesante sucede. Activas una parte de tu cerebro que se llama sistema de activación reticular. La mayoría de los científicos le llaman sistema RAS, Reticular Activation System. Determina cantidad de millones de cosas que puedes captar, como pueden ser latidos del corazón, tomarte la respiración, saludar a tu vecino, pensar en lo que estás escuchando, etc. Lo que determina lo que notas, lo que te falta, es el sistema reticular. Cuando tu cerebro piensa que hay algo importante, es ahí cuando hay una activación y conexión con ello. Cuando compramos una ropa o un auto, empezamos a ver esa ropa o auto en todos lados. Pero, ¿no es que eso estaba antes? Ahora, cuando lo tienes, tu sistema de activación reticular lo ve. Cuando te enfocas en algo con suficiente emoción y solidez, el RAS dice, voy a ver lo que hay ahí. De hecho, ¿cuánto de ustedes pensabas tan locamente en algo y no podían dejar de pensar? Como puede ser una relación, tu casa, auto, dinero, empresa, etc. Pensaste tanto eso y se produjo. 2. Acción masiva. El siguiente paso es llegar con tu producto o servicio a miles de millones de personas. Es la cura para todo. Es la solución para todo. ¿Qué pasaría si eso que has probado no funciona? ¿Cuánto tiempo tarda un bebé en andar? Se caerá muchas veces, pero en alguna oportunidad aprenderá a caminar. ¿A cuánta gente le gusta cantar y canta horrible? ¿Sabes? Lo que pasa es que cuando tú eras joven, tus padres te decían, no cantes, lo haces horrible, y tú te lo creíste. Dejaste de probarlo. ¿Qué pasaría si alguien te diría, no andarás? Tienes que tener una ejecución efectiva, no hacer siempre lo mismo, siempre. Si no te da resultado, cámbialo. Si sabes lo que quieres, estás trabajando en ello y estás dándolo todo. Necesitarás algo más. 3. Gratitud. Hay gente que le llama suerte. Cuanto más aprecias la gratitud, más cosas maravillosas pasarán en tu vida. Estoy orgulloso del ser humano que soy y también cada uno de ustedes por querer ser un triunfador. Lo último que se pierde es la fe. Así dicen, pero nunca hay que perder el agradecimiento. Siempre digo que en la vida hay alguien que puede estar peor que tú. Gente sin comida, sin techos, sin herramientas para poder progresar, sin recursos que uno tuvo. Y también digo que la vida de cada uno es totalmente diferente porque cada persona tiene un ADN genético de cómo fue criado y de qué vida pasó en su infancia. Todo esto es para que sepas que lo que funciona en uno hay que ver cómo lo toma la otra persona. El ser agradecido te llevará a otro nivel. La gratitud es la plenitud de la persona. Piensa nomás con la ropa hermosa que andas, alguien la creó en ti, tienes un teléfono celular, aire acondicionado, internet, cosas maravillosas que se han creado y las disfrutas día a día. Tienes que ser agradecido con lo que te toca vivir. Con todo esto no es que te quiera dar una lección espiritual, así que lo que quiero es que practiques. Nadie tiene que enseñarte la fe, tienes que utilizarla, está dentro de ti. Y cuando sabes lo que quieres y lo tienes, es increíble como esa gracia divina funciona dentro de ti. Cuanto más reconozcas tu fe, más funciona. Yo te animo a que puedas reconocer esta gracia que está permanentemente en tu vida. Yo quiero reconocer la gratitud y cuanto más la reconozco, más viene. Ten en cuenta que los triunfadores usan estos patrones y lo aplican en forma repetitiva. Quiero que no solamente sepas cómo actuar en las estrategias, sino cambiar tu enfoque. Concéntrate en lo que tienes, no en lo que no tienes. Céntrate en aquello por lo cual estás agradecido, no en lo que adoleces. Y cada vez que puedas conseguir más y más cosas, da gracias. Hacemos todo esto para llegar al siguiente paso, porque el siguiente paso es el más importante. Esto es algo que no se aprecia culturalmente, que es lo más importante. Yo soy una persona que me encanta conseguir cosas como tú, y por eso aplico estos patrones. Debes ser un maestro en el arte de la plenitud. No he dicho la ciencia, he dicho el arte. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué vas a hacer que este hombre se sienta pleno? Todas las personas nos sentimos plenos y nos sentimos autorrealizados de diferentes maneras, porque cuando conseguimos el objetivo, nuestro cerebro dice, ¿esto es todo lo que hay? Porque a veces es el objetivo de otra persona y no el tuyo, lo que tú creías que tenías. ¿Tu plenitud interna qué es eso? Es personal. Si quieres tener una vida extraordinaria, no la puedes tener si no tienes el arte de la plenitud. Si tienes un billón de dólares, mil millones de dólares, pero tu hogar emocional es estoy enfadado, la calidad de vida es estoy enojado, o estoy mal anímicamente por dentro, ¿para qué quiero un millón de dólares? Muchas veces no tiene que ver con tu parte económica, es donde vives en tu hogar emocional. Ah, ¿dónde vuelves cada vez? ¿A la risa? ¿Al amor? ¿A la frustración? ¿A la compasión? ¿A dónde vas regularmente? Si vamos a cambiar la vida para ser un triunfador, esto de estar en plenitud lo cambia todo. Cada decisión que tomes va a cambiar tu vida. El éxito sin plenitud es el fracaso definitivo. Es decir, ¿haces felices a todos menos a ti? Es el fracaso total. Muchas veces estamos en la carrera de la vida y muchas veces sufrimos y sufrimos. ¿Quieres saber qué es bueno para ti? Lo mejor para ti es que te sientas mejor cada día de tu vida. ¿Qué es lo que te va a hacer sentir vivo? Y eso es diferente para cada persona. Para algunos lo importante es tener un jardín bonito, escribir poesía o lo que quieras. Educar un niño muy bonito también puede ser, como por ejemplo. Eso es lo más importante. Para cada persona eso es diferente. Si quieres que tu objetivo sea el mismo que otra persona, entonces no lograrás ser muy feliz. Otra pregunta que tengo para hacerte es ¿cuánto tiempo fuiste feliz después de haberlo logrado? ¿Durante cuánto tiempo? Algunas personas sostienen que cinco años, otras un año, algunas seis meses, 90 días, nueve semanas, cuatro semanas, dos semanas, una maldita semana, unos pocos días, unas pocas horas. ¿Tú qué crees? ¿Que entre una hora y semanas? Jim Rohn decía, la vida no va de conseguir objetivos, sino de ser esa persona que consigue naturalmente esos objetivos. Lo que ganes nunca te hará feliz. No se trata de conseguir lo que quieres, sino de convertirte en la persona que quieres ser. ¿Qué necesitamos para ser felices? Para ser feliz en esta vida, uno necesita progreso y crecimiento. Cuando avanzamos, progresamos. Eso equivale al éxito. Aunque no vayas llegando donde quieres llegar, vas avanzando y vas teniendo éxito. Por ejemplo, perdiendo de peso, vas notando que vas llegando al objetivo. Te vas convirtiendo cada vez en más feliz. Cuando consigues lo que quieres, vas a estar muy feliz y lo vas a hacer un tiempo. Pero hay dos reglas en la vida. O estás creciendo o estás muriendo. Son las reglas universales de la vida y solamente crecemos cuando tenemos algo que dar. A veces decimos que la gente es egoísta. Todos somos egoístas en alguna parte de nuestras vidas. Yo también he sido egoísta varias veces, pero no es mi esencia en esta vida. ¿Sabes la cantidad de personas que quieren compartir algo con las personas que ama cuando hace algo? Todos. ¿Por qué las quieren compartir? Porque si no, la experimentarás solo. Una de las cosas más lindas en el mundo es cuando puedes compartir tu victoria con otras personas. Más con tu familia, que son las personas que amas. Cuando compartes, este placer se multiplica. Cuanto más amplificamos este amor, más lo compartimos con las personas queridas y con el amor en general. Todo se magnifica cuando se comparte con la comunidad en general, con amigos, con familia. No importa cuánta gente te quiera, cuánto dinero tengas, cuánto reconocimiento tengas, ya que si no creces, estás empezando a morir. Hay gente que ha vendido sus empresas y se han encontrado con muchísimo dinero y no han conseguido nada a no ser que no crezcan. ¿Cómo lo lograrás? Ayudando a otros, contribuyendo. Con eso, tú creces. Eso es lo importante. Hay gente que vende las empresas, tienen muchísimo dinero, pero se aburren ya que no tienen ninguna excitación, ningún desafío o reto en su vida. Si no haces esos cambios, hay un precio que vas a tener que pagar. Si no vais hacia el progreso, crecimiento. Algunas reglas para el éxito triunfador. Jim Rohn, un maestro del desarrollo personal, cuando tenía 70 años decía, Los motivos vienen primero, las respuestas vienen después. Si tienes un motivo para hacer algo, una razón, un porqué lo suficientemente grande, sabrás después cómo lo harás o buscarás una y mil maneras de lograrlo. Las personas triunfadoras tienen un porqué lo harán tan grande que las motivan todos los días de su vida a trabajar por ello, por sus sueños, por lo que quieren. Ten en cuenta lo siguiente. 5 minutos de rabia y enojo suprime tu bienestar durante 5 horas. 5 minutos de éxtasis estimulan tu sistema inmunitario de felicidad durante 3 horas. Ejercicio. Quiero que escribas la respuesta a estas preguntas. Te daré 5 minutos para que escribas dos cosas por las cuales tú vivirás el resto de tu vida de forma bella, como un gran triunfador, hasta que te mueras. Y si lo logras, ¿cómo crees que cambiaría tu relación con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, con tu salud, con las personas que amas? ¿Cómo vivirías esa vida de éxito estando en la cima como un triunfador? Puedes cambiar la relación de tu vida. Lo que quiero es que escribas por qué vas a vivir una vida en plenitud, incluso cuando no sea fácil. Lo que significa es que si empiezas a sentir esa sensación, sales de los sentimientos negativos, sales de ahí. No es la perfección, es la belleza de vivir en un estado bello, maravilloso. ¿Cómo cambiará tu vida después de esto? ¿Por qué no estás con un día pleno en vez de estar con un día malo? ¿A quién vas a amar así si te encuentras ofuscado? ¿Quién te amará si estás así? ¿Quién querrá ser tu amigo con esa actitud que tienes? Si estás en un estado maravilloso todos los días, vivirás una vida increíble. Es así, valdrá la pena. Pase lo que pase, serás bueno. Si al principio te cuesta, ánimo. ¿Cuán libre te sentirás en lugar de estar estresado, abrumado todo el día? ¿Cómo vivirás la vida si pensarás que todo es un regalo? ¿Cómo vivirías si pensarías que la vida no pasa en contra tuyo, sino que pasa para ti y descubres el poder de las cosas? ¿Qué podrías lograr? ¿Qué podrías alcanzar? ¿Qué podrías disfrutar? Escríbelo, escríbelo porque estarás viviendo un día bello, un día de plenitud. Escribe dos cosas que cambiarán tu vida a partir de hoy. Pon pausa y haz el ejercicio. La recompensa de esto que has escrito es más grande que cualquier otro logro que puedas conseguir en tu vida. Hay multimillonarios que viven frustrados, estresados, enojados, viven discutiendo con sus esposas, con su esposo, con los vecinos, por un cambio. Pero bueno, siempre están mal. Es importante que hagas esta pregunta. ¿Quién lleva las riendas de cómo cambiar tu estado? ¿Yo? Sí, eso mismo. Así de rápido podemos cambiar nuestro enfoque. Todo que iremos haciendo se convertirá en un nuevo hábito. ¿A quién le gustaría estar rodeado de gente que siempre está bien y disfrutando la vida bella que le toca vivir? A todas las personas le gustaría tener a alguien así. Un ser humano que vive en paz y felicidad. Nunca te vas a conformar con algo que no esté en un estado bello. Ahora tú, triunfador, ¿sabes lo que es estar en estado de plenitud? Cada uno sabe cómo es estar en un estado bello, pero ¿qué pasaría si te encontrases en esa situación todos los días de tu vida? Para estar en plenitud debes hacer tres cosas. Uno, tomar una decisión. Tomar una decisión es dar el primer paso de lo que tú quieres y tienes para hacer en pro bienestar tuyo. Dos, necesitas la norma de los 90 segundos. Si no te mides, no puedes gestionarlo. ¿Dónde está mi estado? Y empiezas a notar si sufres. ¿Por qué sufro? ¿Cómo siento mi cuerpo cuando empiezo a sufrir? Esto no es ni más ni menos que conocer mi cuerpo cuando me estoy enojando o ofuscando. Cuando empiezo a tener tensión por una emoción que me está carcomiendo. Nuestro cerebro reptiliano, el de la supervivencia, sabe que esto de estar tensionados, porque cuando no tenemos lo que queremos, se accionan las alarmas. Entonces pienso, ¿a qué pensamiento y sentimiento estoy teniendo? ¿Es ese pensamiento lo que me pone en tensión? ¿Es ese el problema lo que me pone nervioso, lo que no me deja dormir, lo que me está dañando? La gente piensa, estoy preocupado porque mis hijos no ganen dinero. Estoy preocupado porque mis hijos no estén sanos. Estoy preocupado porque no tengo una novia. ¿Cuántos de ustedes piensan de esa manera o tienen esos sentimientos? Un 90% de las personas están con pensamientos estresantes que tienen todas las personas. La mayor parte de tus pensamientos que te estresan han estado allí desde hace muchísimo tiempo. Son pensamientos que están desde hace 3.000 millones de años, pero tú lo estás experimentando. Déjame que te explique. Si te hubiera dicho hace un siglo atrás, vamos a ir a la luna y vamos a volver. Tú me hubieras dicho, eres un lunático. De ahí viene el nombre de loco. Alguien que piensa que va a ir a la luna. Si te hubieran dicho hace 25 años atrás que ibas a sacar una cajita de tu bolsillo y que vas a ver gente y hablar en ese mismo momento que está en el otro lado del mundo porque hay ondas que se conectan por el mundo dentro de la cajita, ¿qué pensarías? Este es un idiota. Es un celular. Todo llega a esa caja. ¿Qué hubieras pensado si te dijera que las ondas invisibles de nuestros pensamientos que llevan con nosotros millares de años? Que tus pensamientos no se basan en ti, sino en la antena que tú tienes para captar tu fisonomía. Si estás en un estado bajo de sufrimiento, estás encauzado, pensamientos muy distintos cuando estás alegre y divertido. Si cambias de canal, tienes películas de guerra. Si cambias de canal, todo es comedia. Si cambias de canal, todo es romance. Si cambias de canal, son películas de miedo. Tu cuerpo es el mando que cambia de canal. Cambias de canal y tendrás una serie de pensamientos distintos. La regla de los 90 segundos sostiene que cuando se nos viene un pensamiento negativo, hay que matarlo ahí, en 90 segundos. No dejes que crezca, porque de lo contrario te inundará la bronca e ira. Es más fácil cambiar una emoción negativa cuando comienza que cuando ya tiene mucha más fuerza y nos ha pasado el tiempo. Si logras controlar eso, es una vida que comienzas a vivir completamente diferente. Ese es el premio de recompensa. Tienes que leer estas razones todos los días, así te focalizas en eso importante realmente para ti. Si no, no te acordarás. Pero si lo lees, tendrás más poder. 3. Tenemos que anticiparnos. Si alguien te da un puntazo por la espalda y estás preparado, no pasa nada. Yo me cuestioné una pregunta. ¿Cuál es tu sabor de sufrimiento preferido? ¿Cuáles son los dos sufrimientos con los cuales más convives diariamente? ¿Cuáles son los estados de sufrimiento que utilizas? Para algunos es el estrés, otros el sentirse mal consigo mismos. En lo personal, era frustración y enfado. Cuando era un niño, pensaba que no lo iba a conseguir en esta vida. Estaba deprimido. Y un día decidí, nunca más voy a estar deprimido porque la depresión lleva a la muerte. Entonces dije, me voy a enfadar. Muchas veces el enfado te ayuda de forma positiva, pero las cosas permanentes te llevan a la autodestrucción, porque te hieren a ti y a los demás. La gente responde cuando está enfadada y piensa, uy, me sirve. Pero cuando no estaba enfadada, volví a estar deprimido. Si podemos romper el patrón antes de que pase, entonces te puedes anticipar el problema, la frustración y el enojo, mis sabores favoritos. Esto es un mecanismo de autodefensa para no embroncarnos y poder buscar un patrón que nos ayude a resolver esta situación cuando venga. Ahora escribe estas dos cosas que puedas hacer para romper esos dos sabores de sufrimiento. Pon pausa y escribe esos dos patrones de sufrimiento que te impiden seguir creciendo. Capítulo 5. Los triunfadores también pierden. ¿Quién podría decir que ganó perdiendo? En ese aspecto, los triunfadores son firmes en cuanto a su convicción. En el comienzo de nuestras vidas, hemos aprendido que perder es negativo, de ahí que nos sintamos mal cuando nos enfrentamos a una pérdida. Por otro lado, asociamos el fracaso con ser menos válidos y con la creciente necesidad de que nos falta algo. Incluso también lo relacionamos con emociones como la tristeza, la vergüenza o la rabia. La cuestión es que siempre tiene connotaciones negativas para nosotros. Por lo tanto, ¿qué puede tener de bueno el perder para nosotros? Evidentemente, si solo vemos su lado negativo, será difícil pensar que podríamos sacar algo bueno. Sin embargo, aunque suene extraño, la palabra perder siempre viene con su contraparte ganar. Cada vez que perdemos algo, ganamos otra cosa. Siempre es una ilusión el miedo a la pérdida, pues de toda derrota se puede encontrar alguna ganancia, un aprendizaje. De todo lo malo, se puede encontrar algo que aprecies. Las habilidades que estamos aprendiendo las puedes utilizar en cualquier momento. Las puedes ir haciendo y las puedes ir mejorando. La repetición es la madre de la habilidad. El problema es cuando la gente tiene expectativas de algo y no las consigue. Ahí viene la frustración y el enojo. Pérdida, menos o nunca, son los gatillos del sufrimiento. Cambian tus expresiones por apreciación y toda tu vida cambiará. Básicamente cambia tus demandas y empieza a ser agradecido. Cuando empieces a agradecer, saldrás de tu sufrimiento porque es la única forma. Muchos se enfocan en lo que les falta, en lo que no tienen, ven el vaso medio vacío. Eso garantiza el dolor y te vas enfocando en eso. Si quieres salir de tu sufrimiento, cambia tus expectativas por apreciación, es decir, por gratitud. Y toda tu vida cambiará. Absolutamente nada en el mundo es totalmente bueno ni tampoco absolutamente malo. Por eso, cuando nos enseñan a perder, es absolutamente malo y estamos escuchando una interpretación errada. Perder siempre nos muestra algo de nosotros mismos y así lo entienden los triunfadores que aprenden de cada fracaso, de cada paso en falso y desde la caída que se han dado. Todo en procura de percibir qué nos proporcionará el éxito. Por lo tanto, incluso el fracaso existe la dualidad. ¿Qué ganamos al perder? Te preguntarás. Si nos detenemos a reflexionar qué sucedió para que la pérdida se diera, obtendremos un aprendizaje. Perder siempre implica un cambio, una transformación tanto del hecho como de nosotros mismos. Aunque parezca paradójico, a veces es necesario perder para ganar. Por lo tanto, desde este punto de vista, perder se convierte en un ganar. ¿Pero qué obtendremos? Bueno, conocimiento. Seguramente ya no volveremos a enfrentarnos a situaciones similares del mismo modo. Y además también ganamos en capacidad para flexibilizar el pensamiento e introducir nuevas estrategias que nos aproximen a la meta que deseamos. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Con esto de perder, no quiere decir que no nos tenga que importar ganar o perder, sino que a pesar de que se pierda, no hay que estancarse en lo sucedido. Hay que darle una vuelta y utilizar la oportunidad para evaluar qué sucedió, de tal manera que podamos usar otra estrategia. No toda pérdida es una pérdida, a veces una ganancia, pero es cuestión del tiempo para darse cuenta. Mucha gente dice, ganar es lo secundario, lo importante es divertirse. Es una expresión muy común que casi todos hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas. Y a pesar de ello, no la tenemos interiorizada, por lo que si perdemos, nos lo tomamos mal. Todos estamos bajo la influencia de que aprendimos sobre lo negativo de perder. La mejor forma de cambiarla es tomando la decisión de modificar la percepción de ese concepto. No es una utopía o una negación de la realidad. Es cuestión de aceptar el hecho de haber perdido algo y centrarnos en descubrir que nos ha dejado esa experiencia, lo cual va más allá del resultado obtenido. Si asumimos que perder en ocasiones forma parte de la vida, y que en cierta medida es necesario para que podamos ganar en el futuro, lograremos percibir esa palabra como una connotación no tan negativa. Y de esta forma comenzaremos a hacer un uso productivo de ella. A veces es necesario perder para poder ganar. Una vez que logremos superar el sentimiento de rabia que nos genera el perder, la mente nos abre un espacio para poder cuestionar el hecho y nuestra acción. Esto nos permitirá ver las cosas de forma diferente, es decir, mucho más amplia. O sea, no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Romper la barrera de defendernos ante la vergüenza y rabia que nos suscita el perder nos abrirá las puertas al crecimiento personal. Nunca olvides que puedes aprovechar el fracaso para poder crecer. Así lo han entendido los triunfadores. Los triunfadores controlan sus emociones. Cuando se acerca el final de tu relación amorosa, ¿cómo piensas? Oh, mi Dios, ¿y ahora qué vendrá? Me muero. Tienes que tener control sobre el significado de las cosas para que no sufras. Muchos de nosotros ponemos piloto automático a nuestras emociones y dejamos que las mismas decidan sobre nuestras vidas. Los triunfadores toman control sobre su vida. No se dejan manejar por sus emociones. Lo que controla la calidad de vida son tus emociones. Cómo te sientes, de la manera que te sientes y de cómo vives la vida. Pudiendo controlar el significado de las cosas, controlaremos la emoción. Hay tres pasos para cambiar el significado. Uno, si cambias tus emociones, por ende cambias tu significado. Tienes un significado diferente. Dos, si cambias tu enfoque, por ende cambias tu significado. Te estás enfocando en otra cosa diferente. Tres, si cambias tus palabras, por ende cambiarás tu significado. Hablas diferente el poder de las palabras. Tenemos que controlar estas tres cosas en nuestra vida. Y si bien hay disparadores emocionales, la idea es que puedas controlar estas emociones porque siempre tendrás disparadores. Por ejemplo, en el entrenamiento de Tony Robbins, cuando nos estábamos preparando para caminar sobre las brasas, era muy necesario que uno se enfoque para no tener miedo. Una cosa era que pienses que si me voy a quemar los pies, cuando lo intente, y otra es que pienses en la emoción que sentiré cuando estás llegando del otro lado festejándolo. Esa emoción que tú estás experimentando es la que te va a llevar a poder disfrutarlo. Si cambias un punto, cambias el resultado. Esta metáfora para cambiar las cosas, esto es lo que necesitas. ¿Tienes ganas de superar tus miedos, tu fisiología? Cambia tus miedos para cambiar tus emociones. Cambiarás tu fisiología, es decir, la manera en que ves el enfoque de las cosas, para hacerlo parte de tu vida, con hábitos para tener resultados diferentes. Si es tan fácil, ¿por qué la gente no lo hace? ¿La gente no lo aplica? Tienes que utilizar esa herramienta y hay una tercera pregunta que tienes que responder. ¿Por qué cuando una persona usa una palabra o experiencia cambia el significado de lo que atribuye a las cosas? Bueno, muchas personas tienen problemas porque nunca le es suficiente. Hay dos emociones que tienes que manejar. Una, frustración. Las líneas entre tu corazón y tu mente están desconcertadas porque están alteradas. Aquí puedes tener relaciones, accidentes de coche, porque tu sistema nervioso no está unificado. Dos, apreciación. Este es un estado donde todo fluye, donde tu corazón y cerebro van de la mano, ya lo dijimos, de gratitud, de amor. Cuando haces las cosas bien por el otro, te sientes bien. El corazón, la cabeza, están unificados. Trabajan como uno y por eso estás fluyendo. En dos minutos puedes cambiar la relación que se da entre el corazón y el cerebro. ¿Cómo te preguntarás? Bueno, eso ya lo dijimos a través de tu enfoque. ¿Qué es el enfoque? Es hacia donde fluye tu energía. Capítulo 6. Los triunfadores son estoicos. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en el 301 a.C. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturbaban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de los bienes materiales. Durante el periodo helenístico adquirió mayor importancia y difusión, ganando gran popularidad en todo el mundo greco-romano, especialmente entre las élites romanas. Su periodo de preeminencia va del siglo III a.C. hasta finales del siglo II d.C. Tras esto, dio signos de agotamiento que coincidieron con la descomposición social del alto imperio romano y el auge del cristianismo. Los estoicos fueron bien conocidos por dominar el arte de ser invulnerables, es decir, mantener un estado de ánimo neutral y alegre a pesar de cualquier peripecia u objetivo adverso que se les pudiera presentar sin importar grande o pequeño que fuera. Un ejemplo formidable de esta filosofía es la del emperador Marco Aurelio, cuyo mandato en la Gran Roma transcurrió entre invasiones germanas, ataques de oriente y una gran revuela en varias provincias. Gracias a su disciplinado comportamiento, este emperador llevaba cuenta de sus reflexiones y pensamientos más profundos en su diario, el que llamó sencillamente meditaciones. El libro es fuente de gran sabiduría y ha sido ofreciado durante varias épocas por gobernantes, hombres de poder y personas de todas las clases. En él virtió algunos de los consejos más sabios para poner en práctica el estoicismo día a día. Algunas de las personalidades estoicas más conocidas fueron Lucio Aneo Seneca, uno de los escritores romanos más conocidos y quizás el estoico mejor conocido, Epicteto, que fue nacido esclavo y como dijimos el emperador Marco Aurelio. La obra de Seneca, de Marco Aurelio y Epicteto, permite acercarse de otra manera sencilla, didáctica, a los principales aspectos del estoicismo, y si bien no introdujeron ningún elemento esencialmente original en esta doctrina, fue muy importante su trabajo. La doctrina estoica, que considera especial a cada persona como miembro de una familia universal, ayudó a romper barreras regionales, sociales y raciales, y a preparar el camino para la propagación de una religión universal. Partimos desde ya que estos conceptos vertidos del estoicismo son una modalidad y una forma de ver la vida, por cuanto muchos de ellos nos ayudarán a poder tomar la vida desde otra perspectiva, es decir, con otros ojos. 8 reglas que pongo aquí para ti sobre el estoicismo. 1. El obstáculo es el camino. Los triunfadores estoicos sostenían que cuando uno encuentra un obstáculo es que cuando más tiene que seguir adelante. Sin obstáculos no hay crecimiento, ya lo dijimos lo que significa crecimiento para nuestras vidas. Hay personas que creen que todo lo pueden hacer más fácil y lo agarran en el camino más fácil para obtener las cosas. Los estoicos sostenían que cuanto más difícil se pongan las cosas, más oportunidades de crecer vamos a tener. Crecer en esta vida incluye aprender, sufrir, caerse, volverse a levantar. Los obstáculos están ahí y hay que enfrentarlos. Todo, todo depende de cómo veamos el obstáculo para que nosotros lo podamos encarar de la mejor manera. Si vemos el obstáculo como un problema, lo veremos como tal. Ahora bien, si vemos ese obstáculo como un reto, lo enfrentaremos de manera diferente. Uno se programa de forma diferente al ver lo que está pasando por cuanto uno ya sabe que es un reto y conoce que el mismo va a ser importante para poder avanzar. Te recomiendo el libro El obstáculo es el camino. El arte inmemorial de convertir las pruebas en triunfo y es una fantástica prueba de ello escrito por Ryan Holiday. Los obstáculos no son solo las instancias en el camino que debemos vencer, sino que deben ser una fuente de inspiración y más aún, una herramienta para convertir las crisis en oportunidad y los reveses en escalones para que sea un éxito. En el desarrollo de las tres disciplinas fundamentales de la percepción, la acción y la voluntad, está la clave para sobreponernos a los miedos y dificultades y para poder alcanzar nuestras metas, incluso cuando más lejanas parecen. En consecuencia, y tras lo que hemos explicado, el camino de la vida consta de dos partes, la travesía y el destino. El obstáculo es el camino y esto proviene de una tradición de hace más de 300 años antes de Jesucristo, más de los 2000 y tantos después, es decir que es bastante antigua como puedes ver. Pese a estar a una distancia tan lejana, hubo gente que en este tiempo ya se anticipaba estas actitudes y formas de ver la vida. El camino es la travesía, el destino, el punto de llegada del final. Siempre hay llegada hacia un punto final, sea cual fuera el resultado. En consecuencia de ello, tenemos que transitar la travesía como si fuese un obstáculo y un obstáculo superarlo. Para ello, necesitaremos de los hechos, de los conocimientos, de las técnicas, las invenciones y todo lo que avancemos que tengamos a nuestro alcance para que pueda ser utilizado. Esto, sin lugar a dudas, requiere un cambio de actitud hacia un ser humano y la relación que él mismo tenga con el mundo. Lisi, llanamente, creo que necesitaremos una clase diferente de ser humano. Una clase de ser humano que realmente ponga dedicación y atención a estos valores. Si es así, evidentemente vamos a ir necesitando este tipo diferente de ser humano para poder vivir en un mundo que está en perpetuo cambio y no en reposo. Llegará un momento en el cual, ¿qué hacer? ¿Por qué cambio orientarse? ¿Qué sentido tiene enseñar hechos que pasan a ser de un pasado? De todas maneras, por todo eso tenemos que mirar siempre para adelante. Tenemos que mirar el obstáculo. Tenemos que ver cómo superar lo que viene y por lo que pasó. Y no vamos a volver a lo que pasó. Estamos a esta realidad y lo que fue, fue. La flecha del tiempo va para adelante. Incluso más adelante se tendrá que preguntar cómo será la educación. Porque la forma en que pasemos el obstáculo será y va a ser con educación. Así que es muy importante que la tengas presente. Incluso las facultades que han tenido la posibilidad de darse cuenta de esto son las que han cambiado la forma de educar. Ejemplo de esto es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, por decir alguno. Es importante saber que la inspiración y la creatividad serán herramientas fundamentales para poder enfrentar los obstáculos que uno vaya teniendo. 2. Me reto a volver al centro. 3. Teoría y práctica realizada por Marco Aurelio, emperador romano, ya lo dijimos, sostenía que ante una situación de la vida que me desestabilice o que no me permita estar en un punto en que quiero, es decir que si me estoy sintiendo o pensando de otra forma diferente a lo que tenía que pensar, me voy a retar a volver al centro. 4. Me siento mal por algo, voy a retarme a volver al lugar que quiero estar con los recursos que tengo actualmente. Muchas veces en la vida estamos llenos de sentimientos, emociones, y cuando nos pasa algo, automáticamente nuestro cuerpo se pone en estado de alerta. Cuando reaccionamos ante algún factor externo, tenderemos a explotar de rabia, ira o enojo, o simplemente salir de nuestro foco, que es en donde estábamos. Los triunfadores estoicos eran sabios por cuanto manejaban sus emociones al volver al centro de sus cabales. Esto implicaba cuando algo los sacaba de su forma de hacer las cosas, ellos volvían al centro. Este término está aparejado a centrarse en lo que uno quiere. Volviendo al centro, tenderás a generar más dopamina, que es una endorfina que libera nuestro cerebro, ya que tendrás la sensación de haberlo conseguido, y el cerebro le gusta esto de retarse y lograr objetivos. Si para ti, eso tú lo tomas como un juego, el cerebro lo pondrá como algo estimulante. ¡Qué divertido! ¡Qué bueno que eso está! Ocurra lo que ocurra, tú tienes el control y la obligación de estar a cargo de tu propia mente. Escoge no ser herido y no te sentirás herido. Si no te sientes herido, no serás herido. Todo lo que sentimos respecto a las cosas son la forma en que nos hemos elegido sentirlas. Si la opinión que tienes de ti mismo significa más para ti que la opinión de otros que puedan tener en ti, no te sentirás desagradecido si alguien no lo comparte. Esto subyace no solamente a nuestras posibilidades creativas, sino que se plasma en el simple trabajo arduo de todos los días, en la disciplina de quien pueda utilizar su vida para aprender a emplear sus recursos, para encontrarlos, los medios que se van a permitir todo esto, y también los materiales con los cuales trabajar en tu vida, hasta que estés listo para que puedas ser en el centro de tu persona. Para las disciplinas orientales, volver al centro sería como volver a nosotros mismos, al ser interior. 3. ¿Qué haría él? Era otra de las estrategias mentales utilizadas por los estoicos triunfadores. Sostiene preguntarte, cuando estás pasando por una situación que te está afectando, ¿qué haría él? ¿Qué haría yo para sacar una mejor versión de mí? ¿O qué haría tal persona para poder sobrellevar lo que me está pasando a mí? Esto se estudió mucho también en PNL, en programación neurolingüística, y de esta manera inconscientemente vas a empezar a desarrollar actitudes, comportamientos, hábitos, palabras que hasta esa persona utilizaría en ese caso, o con un texto en concreto. Pregúntate, ¿qué harías tú optimizando o la persona que queremos acercarnos y parecerle? Él debe ser el ideal del yo, es decir, todo tenemos que tener un yo ideal, lo que somos y lo que aspiramos llegar a ser. Para eso tenemos que inspirarnos en personas que son destacadas y han logrado el éxito que anhelamos. Personas que nos han dejado su ejemplo, ejemplo de trabajo, ejemplo de ciencia. Es muy importante el conocimiento interior primario de nosotros mismos, los sueños, las fantasías, las metas y lo que anhelamos. Muchas de las personas que han tenido éxito en la vida, o mejor dicho genios, han sido catalogados de locos o psicóticos. Entonces debemos liberarnos de esa inmadurez. Cuatro, haz lo mejor y olvídate. La cuarta estrategia para mejorar tu vida de los estoicos triunfadores es haz lo mejor que puedas y olvídate. Esto quiere decir que todo aquello que hagas en la vida lo vas a hacer lo mejor que puedas. Siempre da lo mejor de ti y haz lo mejor de lo mejor. Con esto lo habrás dado todo. Cuando hagas algo, hazlo de la mejor manera. Con esto te olvidas de si dejaste algo sin hacer o la forma inconclusa de que si algo está a medias. Te liberas de esa responsabilidad porque si te quedas con dudas, tu mente se perturba porque crees que no lo has hecho. En este nivel es muy importante que puedas analizar desde lo emocional, desde lo racional, para poder ver exactamente dónde está lo mejor de vos. Ese pensamiento racional nos permitirá dar el paso con seguridad para poderlo hacer con el 100% de raciocinio que lo estamos dando todo. Si lo vamos a dar todo, nos olvidaremos de consecuencias negativas, de fracasos. Es decir, que tenemos que concentrarnos en los valores del ser. Nos quedaremos con la preferencia de la verdad, por la sinceridad, por el conocimiento. Todo eso forma parte del hacerlo mejor y de olvidarse. Tener la seguridad de que se ha hecho lo mejor de lo mejor y con lo cual uno lo ha hecho de que está seguro que lo ha entregado todo es una gran forma de poder encarar la vida. De cualquier manera, habrá que encontrarse el mejor paso para dar. En síntesis, debe tener una conciencia individual proyectada hacia la conciencia social. 5. Si sientes envidia, admira. Los estoicos triunfadores admiraban a otras personas. Tú lo que tienes que hacer para los estoicos es a esa persona que envidias porque está en un punto en el cual tú no estás o porque está en una forma que aún tú no pudiste desarrollar o estás en desarrollo simplemente observa a la, no la envidies, admírala. Lo que envidies, admíralo. Dale una vuelta de rosca. Los comportamientos, actitudes, lo que ves en la otra persona en vez de tener envidia, aprende de ella. Con esto, lograrás un nivel de energía mejor y además aprenderás de las personas que son líderes. Ten en cuenta de que si llegó a un lugar en el cual tú no llegaste es porque hizo cosas diferentes a las que tú haces. Aprende de los triunfadores estoicos. Si ves el lugar que alguien tiene, aprende de él. Saca de ti a la envidia. Cámbialo por admiración. Si no, tu mente en ese círculo tóxico no te dejará avanzar. Hay dos percepciones que llevan a la destrucción del ser humano. La ira y la envidia. La envidia es un sentimiento negativo, una sensación de resentimiento de querer algo y no poder hacerlo. Y la envidia, ¿quién puede hacerlo? Con la envidia, con ese sentimiento tan negativo, no podemos ir a ningún lado. Si uno puede hacer la alquimia, antes era la transformación del barro en oro, es decir, si uno puede cambiar sus sentimientos, todo cambiará. Si cambio la envidia en admiración, pasará a otro nivel. Es un trabajo de todos los días, pero por sobre todas las cosas, un cambio de mentalidad. La ira es lo peor de lo peor, pero la envidia es tan destructiva, negativa y mala como la ira. Por eso, si podemos transformar esto, transformará nuestras vidas. La admiración que nace de uno mismo por los demás y que genera más sentimientos que el que uno siente, vendrán de exploraciones dentro de uno mismo. 6. Busca la característica positiva. Ocurra lo que ocurre en la vida, búscale el lado positivo. Esta estrategia mental está un poco más arraigada y firme en los triunfadores de hoy, producto de que con el tiempo se ha buscado cambiar los pensamientos. Siempre mira el vaso medio lleno y no medio vacío, sino siempre estarás disconforme y negativo. Todas aquellas personas que logran sus objetivos en esta vida son autorrealizadas, tienen por definición todas sus necesidades básicas satisfechas. Esto significa que sus necesidades de amor están satisfechas, satisfechas, sienten a amigos, se sienten amadas, pueden tener una buena posición social y se valoran por sí mismos y tienen valoración hacia los demás. Entonces hay que buscar las características positivas porque la visión desde el punto de vista positivo es la que nos conduce hacia la autorrealización. Ejemplo, con todo esto del COVID debe haber algo positivo que hayas sacado para tu vida. Como lo que tú quieres es estar y en equilibrio y lo que tienes que hacer es verle el lado bueno a las cosas, eso será tu foco y en lo que te enganches. No te dejes atrapar por las artimañas de tu mente que te vuelve loco y así tienes un mejor autocontrol y mejor gestión en los pensamientos y de las emociones. Observa la característica positiva. 7. Ante la queja lo soluciono. A tu cerebro, a tu mente, le encanta quejarse, le encanta encontrar de efecto las cosas y cosas negativas para estar en el círculo vicioso que te impide estar en ese estado de felicidad. Cuando encuentren algo o algún motivo para quejarse, los estoicos triunfadores decían, bueno, pon acción, haz inmediatamente la acción más pequeña que te acerque a esa solución. ¿Hace calor? Bueno, abro la ventana. Lo importante es que aprendas, te eduques a no tener esos pensamientos de quejas y empieces a tomar acciones para solucionar todo eso. De repente verás como poco a poco tu diálogo interno se irá convirtiendo en más proactivo y resolutivo. Tenemos que tener una amplitud de conciencia muy grande para poder enfrentar el problema de la queja, porque es uno de los que siempre ha estado en el centro de las personas. Hay que encontrar soluciones, no quejas. En estos días, más que nunca, hoy se utiliza mucho y sobre todo para ganar la opinión favorable del otro. Me quejo, pero no aporto soluciones. Muchas veces me puedo equivocar y puedo ocasionar la queja del otro. La queja del otro no es un sentimiento negativo, ni necesariamente tiene que ser un acto de envidia, ni tiene que ser una actitud autodestructiva hacia nosotros. Podemos escuchar las quejas de los otros, aprender de ellas, y lo más importante es no tomarlo a nivel personal, puesto que la otra persona puede que nos quiera mostrar en qué estamos fallando. Aún las quejas con priores intenciones, las más malintencionadas, algo tienen que ver con la verdad. Con el solo hecho de percibirla, ya estamos haciendo un avance, porque nos permitirá apreciar el sentido de esta queja, y con ella buscaremos las soluciones que tenemos que tener siempre, que es la actitud, que es la que soluciona todo frente a las quejas. La queja puede ser también un estímulo que nos lleve a tomar la solución, y un estímulo que nos pueda llevar a investigar, y que nos lleve a avanzar por un camino distinto, que eso que me daña, que me hace mal, que no me permite crecer. La queja es un camino que, bien utilizado, nos puede llevar a la solución. Cuando ocurre esto, encontraremos un camino verdadero, que nos permitirá llegar al destino final, en el cual hemos estado pensando, y ese destino final no necesariamente tiene que ser el destino final de la vida. Puede ser el destino final de un proyecto, de una idea, de una solución, pero si cada dificultad vamos a transformarla en queja, no nos irá bien, porque siempre estaremos quejándonos, y eso, como ya dijimos, trae escasez que no queremos lograr para nuestra vida. Cada queja hay que tomarla, y buscar con ella la solución que nos permita seguir creciendo, ya que nos dará sentido, a todo nuestro trabajo interior y exterior. 8. ¿Está bajo tu responsabilidad? Ya lo decía Stephen Covey, tú puedes hacer todo aquello que está en tu círculo de influencia, y bajo tu responsabilidad. Lo que no puedes controlar, ya no puedes hacer nada. Eso no debería martirizarte, ni tener pensamientos negativos, puesto que no está en tus manos, eso que te pone mal. Por ejemplo, si tú le transmites algo a alguien, y quieres que eso se transmitió de esa manera, y le has dado lo mejor de ti, para que ya se lo diste todo, y esa persona no lo toma, o no está de acuerdo con lo que tú le has dicho, no puedes hacer absolutamente nada, porque ya te has entregado un 100%, y lo que vaya a hacer la otra persona depende de ella, no de ti. No está dentro de tu responsabilidad, que esa persona acepte lo que le estás diciendo. No tiene sentido que te enojes con ella, o la maldigas. Tiene su punto de vista, de ver las cosas, y no puedes hacer absolutamente nada. Esto lo puedes aplicar a todas tus facetas y áreas de tu vida. ¿Está en tu círculo de influencia? ¿Está bajo tu responsabilidad? Respóndete con honestidad. ¿Sí o no? Con esto te librarás de unas presiones bárbaras, que ni te puedes imaginar. De todas maneras, qué difícil que nos resulta hacernos responsables, de todo lo que nos han acontecido, y de todo lo que nos acontece en la vida. Qué fácil que fue siempre derivar hacia terceros, todos los puntos adversos de nuestro destino. Es una de las actitudes psicológicas más difíciles y más inteligentes es darse cuenta de lo que es la responsabilidad de uno en todo lo que le toca vivir. De nada somos absolutamente irresponsables. Por caso contrario, en todo tenemos algo de responsabilidad. Muchas veces pasa con los hijos, que descargan sus fracasos, sus frustraciones, sus sueños incumplidos en sus padres. Que los padres se lo impidieron, que no le dieron tal o cual cosa. En fin, pero de cualquier manera, lo importante es saber que el destino del ser humano depende de uno mismo. Cuesta mucho llegar a esta conclusión. Asumir todas las existencias de uno como propia. Han pasado muchas cosas, hemos tenido muchos tropiezos, obstáculos que nos han sido colocados, y situaciones que nos han provocado problemas de todo tipo. Pero por cualquier manera, la responsabilidad de enfrentar todo este tipo de situaciones, problemas, transitar el camino de nuestra vida, es total y absolutamente individual. Cuando uno se haga cargo con responsabilidad de todo lo que le ha pasado en la vida, no es echarle la culpa al otro, ni desplazar el mecanismo psicológico de lo que a uno le ocurre, ni negar la realidad, que es otro mecanismo de defensa psicológico. Asumirás la responsabilidad que te toca vivir en el hoy en día. Todos hemos sido responsables de nuestro destino, y de las cosas que nos puedan parecernos incomprensibles e inentendibles. La responsabilidad es un hecho fundamental, está lejos del alcance de todos. Siempre hablamos de la responsabilidad ajena de lo que hace el otro, pero el desafío más grande es que nosotros tomemos las riendas de nuestro destino. Fin.